Van a presenciar una de las experiencias humanas más extrañas. Un hombre que fue hacia el mundo de lo desconocido. No pueden dudar y pueden decir que es mentira. Sin embargo, es la experiencia personal de un hombre que llegó a dar un paso al más allá. ¡Estaba parada aquí! ¡Yo la vi! ¡No fue alucinación! Alucinación. El diccionario explica que es ilusión, percepción aparente que se tiene de un objeto que no está presente. Eso dice el diccionario. Pero dentro de ese cuarto, esta bien cotejada definición no convence. De acuerdo, doctor. Repetiré la historia. Hace seis semanas fui dado de alta de un sanatorio para alcohólicos crónicos. Fui a Nevada a buscar a mi esposa. Ella quería el divorcio. Hola, papá. ¿Qué tal? ¿Has estado bien, hijo? ¿Quieres saber algo? ¿Cómo te extrañé? También yo. Pero mamá dijo que sería mejor si no te visitaba. Pues tenía razón, tenía razón, hijo. A ese hospital no van los familiares. ¿Cómo está? Está contenta. Pero, ¿qué te pasa? Nada. Comprendo, pero no estoy borracho. ¿No? ¿Eso era lo que pasó? Te dijo que averiguara si lo estaba. Bueno, bueno. Tú no tienes nada de qué avergonzarte. Tiene mucha razón. Sí, hijito, mucha. Ella sabe lo que dice. Ya no tendrás que preocuparte nunca, Steve. ¿Me crees, verdad? Claro que sí. Gracias, Steve. Ahora vamos a ver si logro convencer a tu madre. Ojalá mamá te crea. Ojalá. Helen. ¿Qué tal, Carl? ¿Quieres poner esto en el auto, por favor, Steve? ¿Quieres salir? ¿Él no? Anda, vete ya, hijito. Steve. Hasta luego. ¿Te gustaron mis flores? Son preciosas. La última vez mandaste un ramo enorme. Veo que no te ha impresionado mucho mi carta. No mentí en lo que dije. Nunca has mentido. Tú siempre fuiste dulce y cariñoso, Carl. Excepto cuando estaba borracho y buscando a quien golpear. Ya no lo puedo evitar, Carl. Antes lo podía olvidar, pero ahora no. ¿Por qué has venido a verme? Es inútil todo. Helen. No, Carl. Es definitivo. Otras veces durante tu ausencia, solía pensar en ti, de cómo eras en nuestra luna de miel. Y eso me alentaba. Pero esta vez... solo te he recordado borracho, gritando, peleando. Y a esos dos policías, que se me quedaron mirando. Carl, yo te he perdonado y he olvidado demasiadas veces y no queda nada dentro de mí de perdón ni de olvido. ¿Entiendes, Carl? ¡No! Helen, no quiero que olvides. Carl, lo que haces no es justo. ¿Te das cuenta? La estimas a Estidia. No, escúchame, Helen. Quiero que recuerdes. Los dos tenemos que recordar lo terrible que fue todo. Porque eso es lo que evitará que suceda otra vez. No puedo resistirlo de nuevo, Carl. No puedo. ¿Por qué tuviste que venir a vernos? ¿Por qué no nos dejas tranquilos? Helen, ¿recuerdas dónde me llevaron la última vez? Fue tan horrible. Nunca tuve tanto miedo como entonces. Ni cuando era niño. Y te odié por dejarlos llevarme ahí. ¿Pero qué se supone que debía hacer? Te odié, es la verdad. Pero me hiciste un bien. Tuve tiempo de pensar. Y cuando salí, me prometí que no volvería a tomar una gota de alcohol en toda mi vida. ¿Por qué estás tan seguro? Porque ahora sé qué es lo que me hacía beber. El miedo. ¿Miedo? ¿Pero de qué? Tenías un magnífico empleo. Teníamos a Steve. Nos queríamos mucho los dos. Pero tuve miedo. No creí merecer esa felicidad. No tiene mucho sentido, lo sé. Quisiera que pudieras entender. Bueno, yo quería olvidar el miedo. Sin embargo, al beber me convencía de no merecerte. Así el miedo aumentó, seguí bebiendo. Dejé mi empleo y me odiaba más y más y seguí bebiendo y odiándome a mí mismo. Y durante ese tiempo tuve miedo. Pero pude al fin dominarlo. Quiero volver contigo. ¿Qué me dices, Helen? Siempre fuiste un buen orador. Hablas con tanto sentido. ¿Tiene sentido? Quiero... Quiero pensarlo un poco. Pero no aquí. Cuando te veo, no puedo pensar con calma. Me alegra todavía poder afectarte así. Le prometí a Steve llevarlo a dar una vuelta esta tarde. ¿Puedo ir con ustedes? No, llegaremos antes de la cena. Mientras te decides, ¿quieres ponerte esto? No llevaré más esa sortija, Kar, hasta que me decida. Si dices que no, te prometo no discutir. Gracias, Kar. Antes que lo decidas, te pido que recuerdes esto. Te quiero mucho. Nada. No digas eso. Sé que algo te pasa. No es tu culpa, mamá. ¿Qué, hijo? Que no sean iguales estos paseos como cuando... o qué sé yo. ¿Cuándo qué? Como cuando yo era niña. No es eso lo que me querías decir. Quisiste decirme que no es tan divertido como con tu padre. ¿No es eso lo que quieres decirme? Tal vez yo pienso lo mismo. ¿Tal vez? Tal vez. ¿Cuándo te decidirás? No lo sé. ¿Por qué no? Porque no es tan sencillo. ni tan difícil. Tú lo quieres, ¿no? Sí, sí, lo quiero. Pero... ¿no vinimos aquí a ver una mina de plata? ¿No es eso lo que tú querías? Vamos. Espera, Steve. Vas a necesitar tu linterna. ¡Steve! ¡Steve! ¡Aquí estoy, mamá! ¡Steve, qué susto me has dado! Perdóname. Mira ahí abajo. ¿Qué tan hondo será, eh? ¿Tienes un pedazo de papel? El papel no serviría. Echarle una piedra. ¡Ay, ya agua! ¿Oíste? A lo mejor por eso abandonaron la mina. Pues no sé. Papá sabría. ¿Puedes hablar de alguien que no sea de él? ¿Todavía no te decides, ma? Sí, Steve. Creo que sí. Entonces, vamos a decírselo. No, todavía no. Camina. Camina. ¡Papá sabía! ¡Papá! 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 ¿Helen? ¡Helen! ¡Helen! ¿Qué pasó? ¡Un derrumbe! ¿Dónde se ha ido? ¡Atrapado! ¿Dónde? ¡Un derrumbe en la mina! ¡En la mina! ¡Oh, Helen! ¡Pronto! ¡Papá! ¡Ahí está encarrado! ¡Corre! ¡No, no! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Dónde? 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 ¡Deprisa, Carl! ¡Deprisa! ¡Deprisa, Carl! ¡Dala a buscar ayuda, Helen! ¡Por Dios! ¡Busca! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡As下! ¡busca! ¡Steve! ¡Steve! ¡Hijo! ¿Me puedes oír? ¡Señora! 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 ¿Dónde está usted? ¡Aquí! ¡Aquí está! ¿Dónde está el derrumbe? ¡Aquí! ¿Qué pasó? ¿Quién está enterrado? ¡Aquí está! ¡Mi hijo está aquí! ¡Mi hijo! ¿Su hijo? ¡Está enterrado aquí! ¿Cómo ocurrió? Por favor, señores. Con cuidado, por favor. Con cuidado. Calma, señores. Ya lo vi. Gracias, Rita. ¿Puede meterse? Sí, 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 sí. Puedo. Steve. Steve, aquí estoy. Aquí estoy, Steve. ¿Está vivo? Steve. 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 Por favor, sáquelo de aquí. Por favor. Demelo. Ya. Ya lo tengo. Ya lo saqué. Con cuidado. Por favor, con cuidado. Ayúdenme. Steve. Por favor. Por favor. Démelo. Steve. Steve, hijo. Hijo, ¿estás bien? Mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá. ¿Quién te pasa? Mamá. 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 Papá. 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 ¡Papá! 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 ¡Pero no! ¡Papá! ¡No! 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 ¡Soyteme! ¡No! ¡Soyteme! ¡Jelen! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Jelen! ¡Señor! ¡Espere! ¡Esperen! ¡Aaah! ¡Señor! ¡Señor! Helen. 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 ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡La vi! ¡Estaba de pie en este lugar! Vamos. Cálmese. Usted vio lo que deseaba ver. Tiene que convencerse. Un espejismo es muy real cuando un hombre tiene sed, señor Archer. Yo no deseaba que la mina se derrumbara. Además, ¿por qué fui ahí? Bueno, de los centenares de corazonadas que las personas tienen, por una razón u otra, hay muchas que pueden realizarse. Usted no me creería si yo... Señor Archer. Soy doctor y es preciso que le hable con franqueza. Sé muy bien que me encuentro ante un hombre que tiene serios antecedentes de alcoholismo. Ya salió a relucir eso. Sí. Porque eso le puede ayudar a entender. Usted fue dado de alta hace poco de un sanatorio, ¿no es verdad? Sí, sí, hace poco. Uno de los síntomas más comunes que suelen tener las víctimas del alcoholismo son... Son las alucinaciones. Seamos honrados, señor Archer. Nunca antes había tenido alucinaciones. Sí, sí, pero esto es diferente. Señor Archer. Sería lo más simple del mundo para mí el dejarlo en esta creencia, esta fantasía suya. Muchos médicos optarían por ese tratamiento. Quizá harían bien, pero por poco tiempo. Porque a la larga, se dejaría dominar por ese espejismo. Y se convertiría quizá en una de las más importantes creencias de su vida. Usted terminaría en un manicomio. ¿Y acaso... si fuera indispensable olvidarlo? ¿Porque su vida entera dependiera de ello? Bueno. Créame cuando le digo que es mejor olvidarlo todo de una vez. Usted tiene un hijo, señor Archer, que está esperándolo ahí afuera desde hace dos horas. Esperando a su padre. Porque ahora usted es todo lo que a él le queda. En los próximos años, cuando necesite que alguien lo guíe, quizá a usted le falle. Porque será un neurótico que tendrá que sostenerse en un espejismo como muleta. Perdone que se lo diga de ese modo. No se disculpe. ¿Me autoriza que me vaya a casa hoy mismo? Sí, claro. Señor Archer, no va a ser fácil para usted. Cuando no pueda dormir, tómese un comprimido de estos. creí que no probaba las muletas. Sirven mucho si no se habitúa uno a ellas. Bueno. Gracias. Señor Archer, no soy especialista en esto y no pretendo serlo. Pero espero haberle ayudado. Entiendo. ¿Cuánto le temo? Nada. Es por cuenta del hotel. Pase. ¿Cómo se siente? De camino al trabajo he venido a saludarlo y preguntarle cómo se siente. Bien, gracias. ¿Cómo está? Bien. No le di las gracias aunque quise hacerlo anoche. Este es uno de los hombres que me ayudó a sacar Steve de la mina. Ni siquiera sé su nombre. Sam Harrison. A Jim también le dio mucho gusto que pudiéramos ayudarlos. Sin ustedes no estaría Steve conmigo. Ustedes fueron justo a tiempo en mi auxilio aunque no sé ni cómo. No lo comprendo. Señor Archer, cuando oímos esos gritos se nos hizo tarde para llegar. ¿Cuáles gritos? Pues Jim dice ahora que debe haber sido el viento en los alambres telefónicos y quizá eso fue. ¿Usted cree que fue eso? Bueno, creo que tiene razón Jim. ¿Lo cree usted sinceramente? ¿Cree que fue eso? No fue el viento. Fue una mujer que pedía auxilio. Bien, creo que es mejor irme, señor Archer. Jim espera en el auto. Muy valiente su hijo, señor Archer. Que tengan suerte y que Dios los bendiga. Adiós, señor. Creo que ya no necesito esto. ¿Qué? El viento en los alambres, ilusión, alucinación. Sé que ustedes tienen su versión personal, su explicación de lo ocurrido. Pero es posible que el amor no respete fronteras ni límites. Que muchas veces una mano cariñosa más allá de la vida se tienda en auxilio de los vivos. es posible. Es posible. No es posible. No es posible. Letra ¡Gracias!